Música Damos y caballeros bienvenidos a Beyondlands Talk Show El único show donde tendrán entrevistas exclusivas con los participantes de Beyondlands Hoy tenemos de invitados a personas muy interesantes Ahora preguntemos a los muchachos como les fue y cuales son sus planes a futuro en Beyondlands Luki, hemos visto que tu has tenido un inicio muy muy fuerte pero aún así has logrado superarte Y tenemos unos episodios que están buenísimos Dime que tienes de planeado para el futuro de tu perspectiva Y bueno para mi, primero aprender un poco más de los mods Un poco más a profundidad para después poder adelantarme también a ustedes Porque aunque esté más o menos ahí bien, ustedes están mucho más adelantados Y por lo menos mi misión es tratar de alcanzarlos ustedes, terminar mi casita Y aprender más de mods y ver qué onda los nuevos universos y todo eso que hay Sotelor, ya hemos visto todo lo que has hecho en tu episodio Pero qué planes tienes a futuro, qué piensas hacer Bueno mis planes a futuro son forjar un imperio, un reino increíble, impresionante Ser todo un mago astral, conseguir todas las constelaciones, mucho poder Power Ranger, afuérrate Si tienes razón, grandes aspiraciones muchachos Bien, ahora quién tenemos de invitado Tenemos a Bionic, Bionic dime Desde el inicio de los capítulos tú has ya hecho casa Has preparado tu zona de trabajo Dime, qué planeas al futuro de tu perspectiva también Yo creo que teniendo ya todo lo básico, podría volverme, bueno, trataré de volverme el alquimista más bélico del servidor El más poderoso con el Blood Magic y, bueno, volverme una deidad casi Este es Bionic, uno de los más activos en el server que tiene un plan genial Veamos el siguiente integrante Dime Augusto, qué otros proyectos tienes para el futuro de esta serie Claro, para el futuro próximo, próximo, próximo es hacer aún más eficiente esa granja O sea, hacer en sí, hacer varias cosas con el Industrial Cross que van a hacer que sea más eficiente Pero también tengo ganas de ser un poco más tranquilo Tengo ganas de construir un edificio o una zona bastante grande Porque si, para los que no lo saben, yo veo en una montaña ahí sin nada Entonces tengo ganas de hacerme una casa, un lugar seguro, zona de trofeos Cosas interesantes que no son tan de mods Pero son cosas que por lo general no hago en una serie y tenía ganas de hacerlo Arnick, muchas gracias por estar en Beyondland Sé que anteriormente has cubierto cosas como el UHC Latam, UHC New Realms y UHC España Ahora que te tenemos aquí, ¿qué son tus proyectos personales en esta serie de mods? Bueno, me gustaría hacer estructuras, no sé, estructuras chulas con los mods, con bloques nuevos Están lloviendo árboles Y conocer a la gente también y trabajar con ellos y todo eso Jonathan, acabas de entrar a la serie y has tenido ya tu comienzo Dime, ¿qué planeas para el futuro de tu perspectiva? Bueno, primero que todo quiero decir que no soy una persona que sé que sabe mucho de mods Pero ahí estoy, tratando de desarrollar algunos mods Ya comencé con el Industrial Craft y bueno, espero desarrollar el Industrial Craft por completo Y hacer una pequeña villa donde sea todo muy bonito ¡Gracias!